En caso de que el partido decidiera en mi caso personal, obligatoriamente no, con mucha satisfacción lo aceptaría. El Partido Revolucionario Moderno anunció las candidaturas reservadas a senador por la provincia de Santiago, que tendrá como candidato al ministro de Salud Daniel Rivera, mientras que por la provincia de Barahona será Moisés Ayala. A través de una nota de prensa, el PRM informó también que por la provincia de La Altagracia, llevará como candidato a senadora Rafael Barón Duluc, mejor conocido como Cholitín. Asimismo, las diputaciones reservadas son Aquiles Ledesma en la provincia de Barahona, Miguel Bogart por la provincia de Santo Domingo, Carlos Sánchez por el Distrito Nacional, Alexander Pérez por San Cristóbal y Daritza Zapata por la provincia de Dajabón. Para que en un plazo improrrogable de dos días francos, produzca el pago del salario 13 de los trabajadores. Pasando a otro tema, el gobierno emplazó a través del Ministerio de Trabajo a la empresa Falcon Bridge Dominicana a cumplir con el pago del salario de Navidad a sus trabajadores en un periodo no mayor de dos días francos. Luis Miguel de Camps, titular del Ministerio de Trabajo, dijo que buscan garantizar el derecho de los trabajadores, y el gobierno no va a permitir que situaciones como esas sigan pasando en el país. Y pasando a otra información. Además de las medidas coercitivas que impuso el juez Romaldi Marcelino Enríquez contra el jugador de Grandes Ligas, Wander Franco, acusado de sostener relaciones sexuales con una menor de edad, el magistrado emitió una orden de protección a favor de la víctima. De acuerdo al dispositivo de la medida de coerción, Franco tiene prohibido acercarse al adolescente de 15 años, a una distancia de 100 metros, molestarla, perseguirla, asediarla, y frecuentarla por cualquiera de las vías existentes, incluida la telefónica. El magistrado consideró que a pesar de que la relación sentimental ilegal que sostuvo el pelotero con la menor que supuestamente finalizó, debe el tribunal proteger a la menor de edad hasta de cualquier confrontación o enfrentamiento que pudiera realizarle el imputado durante el conocimiento del proceso. En otro tema, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, emitió un comunicado con relación a los hechos recientes que involucran a menores de edad vistos alterando el orden público y cometiendo delitos, especialmente luego del video viral en el que un menor de edad lanza piedras a la plaza comercial del Distrito Nacional. La institución aclaró que no tiene como mandato la detención de menores de edad ni su sometimiento a la justicia, ya que esas son funciones de la Policía Judicial Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes y del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, respectivamente. Y finalmente, el cantante dominicano Héctor Acosta El Torito anunció una pausa momentánea de los escenarios y la política para tratar asuntos de salud que requieren de atención médica inmediata. A través de un comunicado de prensa, Acosta informó que el día 5 de diciembre se descubrió una alteración del lado derecho del cuello, que resultó ser un ganglio inflamado, y luego de varios estudios los médicos determinaron que debe someterse a una cirugía de amígdalas y hacer una biopsia para descartar cualquier anomalía. ¡Gracias! ¡Gracias!